LUCSEMBURGO Posiblemente no exista selección con más fracasos cosechados en su historia que Luxemburgo. Y no, no lo digo para ofender, sino que es la pura realidad. El equipo nacional perteneciente a este país europeo de apenas poco más de 2.500 kilómetros y 660.000 habitantes fue uno de los primeros en afiliarse a la FIFA en 1910. Durante prácticamente todo el siglo pasado fueron considerados como una de las peores selecciones, no solo de Europa, sino también del mundo. Y de hecho, tienen el récord negativo de ser la única selección en jugar todas las eliminatorias a los mundiales sin haber logrado clasificar. Pero claro, hay que entender que en aquellas primeras décadas había muy pocas selecciones en lo que eran las máximas competencias. Ellos fueron, quizás, la primera selección humilde futbolísticamente hablando en jugar dichos torneos, así que era normal que les haya ido muy mal. Ya en las últimas décadas, con la aparición de otras selecciones como San Marino o Banguila por ejemplo, tuvieron competencia seria en la lucha de ser los peores del mundo. Aunque eso sí, no porque hayan llegado otras selecciones modestas quiere decir que se tenían que quedar de brazos cruzados. Para que se den una idea, estuvieron 15 años sin ganar un solo partido entre 1980 y 1995, y luego, otros 12 años más hasta conseguir una nueva victoria en 2007. En total, en un lapso de 27 años ganaron solamente dos partidos, unos números que a día de hoy serían comparables a los de las peores selecciones del mundo. Sin lugar a dudas, la peor eliminatoria de toda su historia fue rumbo al Mundial de Alemania 2006, cuando no solo fue último de grupos sin puntos, sino que sufrió quizás la derrota más humillante de su historia. Y no digo humillante en cuanto a cantidad de goles, sino teniendo en cuenta al rival que tenía enfrente. Fue goleado 4-0 por Liechtenstein. Sí, Liechtenstein, y sigue siendo el mejor resultado en la historia de esta selección. Y eso que no hablamos de su desempeño a nivel clubes, con muchos teniendo incluso a día de hoy todo tipo de récords negativos en las competencias europeas. Ya hablamos varias veces en este canal del mítico Avenir Weggen, que tiene el triste deshonor de ser estadísticamente el peor equipo en la historia de la Copa de Europa o Champions League. Fue a partir de los últimos años que todo empezó a cambiar. Los directivos se dieron cuenta que habían tocado fondo, y entonces se pusieron en marcha para lentamente mejorar el fútbol en el Gran Ducado. Y a ver, si Luxemburgo hasta ese momento tenía un nivel paupérrimo, no era porque no podían, sino más bien porque nunca le habían dado suficiente importancia. El país es uno de los más ricos y estables del mundo, por lo que invertir en infraestructura y desarrollo del deporte no llevaba a ningún inconveniente. Esto hizo que su crecimiento futbolístico se diera prácticamente de la noche a la mañana, y que sea de forma muy rápida y contundente. Luxemburgo invertiría en la creación de academias y programas de scouting para detectar talentos que antes, con la poca importancia que se le daba al fútbol, quedaban desperdiciados. Sin dudas, el mayor impulsor del crecimiento en el país fue Joel Wolf, secretario de la Federación Luxemburguesa de Fútbol, quien impulsó la creación de dichas academias. De sus palabras, admitieron seguir el ejemplo de otras selecciones modestas que lograron grandes resultados en los últimos años, como Islandia o Macedonia del Norte. El equipo empezaría a ganar partidos y a sacar mejores resultados, sus clubes también dejaron de pasar vergüenza en las competencias y mostraron un nivel decente. Y es así como en un abrir y cerrar de ojos, pasamos de tener una selección que era el Asmerreir de Europa, a un equipo que le da pelea de igual y igual a cualquiera. Y sí, cada tanto pueden sufrir a alguna que otra goleada abultada como el reciente 0-9 ante Portugal, pero unos pocos árboles no deben tapar el bosque. Basta con solo ponerse a ver los números. En el camino a Rusia 2018 cosecharon 6 puntos y evitaron salir últimos de zona, algo que hasta ese momento fue visto como un gran avance. Que continuó en lo que fue la primera Liga de Naciones, ascendiendo como segundo de grupo en la categoría D. En el camino a la Euro 2020 fueron penúltimos con apenas 4 puntos. Hasta ahí habían mostrado ciertos destellos y leves mejoras, pero nada había sido tan impresionante que digamos. Es así como llegamos a la siguiente Liga de Naciones, donde jugando ahora en la C, eran en la previa los candidatos fijos a descender, pero sorprendieron a propios y extraños haciendo una campaña increíble. Peleando mano a mano el ascenso de categoría contra Montenegro. Al final, los balcánicos le sacaron 3 puntos y se quedaron con el boleto, pero de todos modos, lo de los leones rojos era para levantarse y aplaudir. Siguiente parada, el camino a Qatar. Allí quedaron cuartos con 9 unidades, su mejor cosecha de puntos en la historia de las eliminatorias a la máxima cita. Además de ganarle los dos partidos a Azerbaiyán, lograron un histórico triunfo ante Irlanda en su visita a Dublín. En la tercera y última Liga de Naciones hasta la fecha, volvieron a luchar seriamente por el ascenso, esta vez frente a Turquía, con una diferencia de apenas 2 puntos y perdiendo un solo partido en su casa ante los propios otomanos. Incluso, en lo que fue el juego de visita, llegaron a estar 3 a 1 arriba, aunque al final, los turcos reaccionaron y les empataron sobre el final. Ahí se les escapó el ascenso, pero de todas maneras, la campaña fue histórica. Y qué decir de la última eliminatoria a la Eurocopa 2024. Luxemburgo llegó hasta la última fecha con chances de finalizar entre los dos primeros y clasificar directamente. Resultados notables, como los triunfos Antislandia y Bosnia en ambos partidos, le hicieron ilusionarse con decir presente en su primer gran torneo. Aunque también, es cierto que otros resultados adversos, como aquella catastrófica derrota ante Portugal, sumado a otra dolorosa caída por la mínima en casa frente a Eslovaquia, su competidor directo en la lucha por la clasificación, lo terminaron finalmente relegando al tercer lugar del grupo. Pero ojo, que esto todavía no terminó. Y es que tras su buen desempeño en la Liga de Naciones, se aseguraron un lugar en los play-offs. En el sorteo, los Leones Rojos fueron emparejados en la llave C, donde su rival en semifinales será Georgia, otra selección que viene en crecimiento. Será un duelo muy interesante. De vencer allí, jugarán la final ante el ganador del cruce entre Grecia y Kazajistán. Uno de estos cuatro equipos dirá presente en la próxima Euro. El que lo haga, formará parte del grupo F junto a Turquía, la República Checa y Portugal. Sí, otra vez Portugal. Quizás en algún futuro consigan la revancha. Pero más allá de que Luxemburgo clasifique o no al torneo continental, no quedan dudas que su crecimiento dio rápidamente sus frutos, y ahora son un rival de respeto para todas las demás selecciones. En su peor momento, allá por 2006, la selección llegó a estar en el puesto 195 del ranking de la FIFA y muy cerca del fondo de la tabla. Ahora, en cambio, se encuentran en el puesto 82 y subiendo cada vez más. Una muestra de lo mucho que avanzaron en menos de 20 años. Ojalá que en un futuro cercano mejoren todavía más y consigan clasificar. ¿Quién no quiere eso? Luxemburgo es de esas selecciones que es imposible que te caigan mal. Veremos entonces si logran decir presente en la próxima Eurocopa, y por qué no también en un futuro al Mundial, que con el nuevo formato de 48 equipos se da lugar a la ilusión. Pero en fin, amigos, ¿qué opinan ustedes del crecimiento de esta selección? Si el video les pareció interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita, y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido. Les saludo fútboqueando, y hasta la próxima.